No es para cualquiera, Cristina, a vos te queda muy lindo, acá el señor... Nuestra adolescencia es Gin Nevado. Se pone ese Gin... La tuya, yo me anoté a los Gin rotos más que a los Nevados. Ah, bueno, porque tenemos la misma... Sí, pero, viste, mirá que interesante. ¿Qué? Gin Nevado también, pero Gin Nevado fue algo que llegó y se fue. Gin Nevado es el que tiene manchas. Sí, mancha blanca. No, pero ese es un gastado. No, Nevado era Nevado. Mi hermana usaba Gin Nevado. Era Nevado, Nevado. Ayer mi hijo de 18 me dijo, papá, no se usa más los Gin Chupín. ¿Y quién lo dice? No se usa más. Hace un montón no se usa más. Tiene razón. Pero ¿sabés quién le digo? No, no se usa bien. ¿Sabés quién dice que no se usa más pantalón Chupín? El que lo fabrica, que necesita que vos te compres otro que no sea Chupín. Pará, pará, pará. Tengo una teoría, tengo una teoría. Una mujer puede seguir usando un Gin Slender o Chupín. ¿Slender es Chupín? Slender es Chupín. No, sí, más... Achupinado. Pero pasó para los hombres, me parece. Y creo que es un gran bien a la humanidad que haya pasado el Gin Chupín. Sí, nos viene muy bien. A los que somos piernones, culones, nos viene muy bien. Nosotros parecemos... Porque no me parece elegante el Gin Chupín. No, totalmente. El Gin Chupín se le nota que tiene gemelos. Los que no tenemos... Yo cada vez que me pongo un Chupín parezco Gru. ¿Vieron el de los niños? Que es grandote y termina así que finito. Es poco elegante. Hay periodistas que les gusta usar Chupín. Les encanta. Les encanta. Dóman se hizo conocido por eso. Sí, también. Los chupines de colores, claro. También. No quedan bien. No, 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 sobre todo. Es polución. El look de esta chica. El Chupín es polución. Valeria San Pedro. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Es como Sixties. Pero está bien el Gin Roto. Exactamente. Cristina, está bien el Gin Roto. Ahora, yo me acuerdo... Ustedes no se acuerdan, pero Ariel y yo nos acordamos... ¿De qué? De cuando agarrábamos jeans que estaban sanos. Ah, claro. Y los rompíamos artesanalmente. ¿Hacían eso? No. Sí. Años 80. Pará, pará, pará. Y además le dice maquero el Gin. Sí, eso es antes. Claro. La moda era agarrar jeans de tu hermano mayor o de tu papá sin que se dieran cuenta. Cortarlo tipo con... Con trincheta. Pusas que grabas un gilet o trincheta para que el corte quedara como un gastado raro. Así es el canchero. Pará. No está mal igual eso, ¿eh? Te ponías el Gin grande de tu papá o de tu hermano. Mirá. Y le ponías un cinturón por encima, así. Ah, mirá. Una camisa atada o una pupera, un hopo. Una pupera. Unas botas texanas y chau. Y chau. Y parecías el de Toy Story, ¿no? No. No. No, no. No, no. No, no. No. Esto era para mujer. No. 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 Imagínate, Lucas, así. ¿Tenías el sí fácil? No. No, no, no. ¿Para dónde vamos? Porque le quiero preguntar por ahí. No, no. 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 No, yo tengo 50. Yo también. ¿Cómo la vida? 10 años más. Todavía sacabas a bailar. Sacabas a bailar. No es que le decías, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bienes con amigas? No, no. Directamente es, hola, ¿bailás? Pará. Y aparte exigía una línea divisoria de la noche que era cuando empezaban a sonar los lentos. Claro. Los muchachos especuladores calculaban cuando estaba por empezar el lento para sacarte a bailar. Y vos ahí decías, ¿sigo o no sigo? Y vos... Por eso, eras rechazona, tipo, no, no bailás conmigo. Eras cruel. No sigo. ¿Le tirabas un no? Porque aparte si vos bailabas lento, todo el mundo te veía. No, estás respondiendo. No, no quiero responder. Yo era cuida. La estás tirando afuera. Estás cuida. Si venía una avellaneda y te decía, ¿bailamos? No, yo me cuidaba del baile. No, no, una avellaneda no decías bailar. Un tipo fachero estamos hablando. Una avellaneda decía, ¿bailamos? Bailamos. ¿Y vos qué le contestabas? El lento te podía costar cuatro semanas de fiesta, de fiesta el sábado. ¿Por qué cuatro semanas lento? No sé, porque había que... Imagínate, te veían todos si vos bailabas lento. Ah, ¿era de rapidona? No, claro, no podías. Ah, ¿qué tiene bailar un lento? No, porque en esa época era... Estaba mal visto. Era algo observable. ¿Y qué le contestabas al que te avanzaba? Tómatela, gato. Primero que si vos veías que el pibe quería apretar el baile, lento, que se veía lento, metías tipo brazos así, extendidos. Ah, distancia, distancia, lejos. O sea, si le dabas el baile era lejos, lejos. O sea, bailabas así, tipo el asalto. Claro. Qué antigüedad, ¿no? Y si el tipo te gustaba, ¿no permitías que te abrace? Pero había que hacer que el tipo se fuerce. Claro, claro. Tenía que costarle. Estaba mal visto a arrabiaje de golpe. Tiene que costar. Qué pavada, por favor. A mí un amigo mayor me había dicho, sacaba a la chica, dejaba pasar tres temas y después decirle, che, estoy un poco cansado, vamos a los reservados. Era así. A los reservados. Claro. Conté, conté, canción uno, canción dos, canción tres, no me animaba, canción cuatro. Tremendo. Y la chica me dijo, che, estoy cansado, vamos a los reservados. Pero para los reservados yo me acuerdo, eran como un lugar aparte. Unos sillones donde vas a chapar, a transar. Muy complejo. ¿Qué es lo complejo? Te pone mal este tema. ¿Qué es lo complejo? ¿Cómo lo complejo? Y no, no estaba bueno. Yo no era amiga de los reservados. Vos no besaste en un boliche nunca. Los reservados no. No. No, los reservados no me gustaban. O sea, en el boliche ibas a bailar con tus amigas. De más grande, ya un poco más grande. No, vos pensá, a ver, la primera vez que a mí me dejaron ir a un boliche, posta, un boliche, tenía como 16 años. Está bien, está bien. ¿Qué era, qué era, qué era, qué era, qué era, qué era decir. ¿Ahora? ¿A una matiné? ¿Qué? Pará, a los 16 fuiste a la matiné. ¿Ahora los chicos ya te van a un boliche? A la noche. Eh, bueno, pero a la noche, pero a un boliche de dos de la mañana, no, no van a nada. 16 años y pará, y con mi hermano. Sí, re van. Pero no pueden ir, no está. Sí, pero va, hermano. El patúa tiene que pedir el documento. Igual, igual, igual. ¿Sabe lo que hacen los chicos? Falsean el documento, sí. No lo falsean. ¿La previa? Se los prestan. Se prestan entre la isla. Ah, y no ven que la foto dice, no, se hacen los boludos. Pará, ¿este tema te suena a la isla del sol? Sí. Ah, no, esto no es la isla del sol, ¿no? Esto diré yo. No, no, pero poneme la isla del sol. ¿Qué te llamó la isla del sol? ¿Te acordás? Ese tema es muy de... Yo me acuerdo cómo abrió la primera fiesta a la que fui en mi adolescencia. ¿Con qué tema? ¿Con cuál? The Final Countdown. Ah, yo creo. It's the final countdown. Me acuerdo, me acuerdo. Y se me hizo... Ahí está, ahí está. Es más, me... Me hizo una sensación de vértigo. Cuando escuché que abría la música, era chiquita, ¿viste? Tenía, no sé, 13, 14 años. Una fiesta del colegio, de escuela técnica en Tucumán. ¿Vos sos de acá de Cava, Cris? No, de Tucumán. De Tucumán, ah, por eso. ¿Te ponía nerviosa? Y creo que la primera fiesta así de colegios que fui a bailar me puse re nerviosa. Claro. Porque estás en la frontera entre ser una nena y salir a... Y en ese momento, todos sabemos, calculo que la gente no se escucha, ya sabés que hoy los chicos y las chicas tienen una dinámica distinta. Van a un boliche, se encuentran y terminan en un albergue transitorio. ¿Cómo sabés eso, vos? Me contaron. Ah. Hace 10 años no voy a un boliche. ¿Cómo le demostrás vos a un pibe que te gustaba? Es que si comparás con ahora, olvídate, eran dos especies distintas. Totalmente, por eso. Pero ¿cómo hacías sin quedar como una rápida? No, es que no, no lo hacías, o sea, era todo un runruneo. Capaz que lo mirabas, dos segundos. Pero a ver, color tomate. Sí, sí. Ahora no, ahora los chicos toman desde los 13. Van para adelante. No, pero además cambió el tema de que la mujer le puede avanzar a la noche. Sí, sí, claro. Ya no está tan mal visto. No hacimos mal. No está mal, no, nacimos mal. No hacimos mal. Claramente. La remada que teníamos que pegar. Ya te dije, los 90. Qué fácil es ahora, no. Te voy a decir algo, no sé con qué me quedo, ¿eh? No, no, yo sí, sí, claramente. Yo lo tengo muy claro. A mí... Para mí, yo estoy con... Sí. No, ahora es mucho mejor. Es mucho mejor. A ver, si vas a resultados, si sos resultadista, mejor ahora. Y sí, pero tenía más misterio, ¿no? Claro. Tenía más... El juego de seducción no tiene comparación. Pero lo que tardabas, ¿no? En concretar. Sí. Pero lo que cuesta, vale. Voy a gastar meses, ¿no? Meses. Ahora ya es un commodity. Claro. Hacen a la tercera salida. Vos decís que ahora perdió la gracia. Perdió la gracia cuando tenías que conquistar. Claro, era conquistado. O jugar a dejarte conquistar, que era un juego de tira y afloja. Eso me podría dejar conquistar tranquilamente. No tenía ningún problema. No nací con dones ni atributos como para que eso pase. Son muy vilardistas. Pero me encantaría. Son muy de un resultado, ¿no? Claro, el vilardista es el amor. La hemos remado mucho. Para mí se pierde el encanto. De un lado para el otro. El fuego lento. El fuego lento. Volviendo de... No tiene comparación. Volviendo de morón en el 166, ¿no? No, no. Porque aparte hay que tener una cuestión que... Largo, el viaje largo. Está estudiado, es estadística. O sea, para que te devuelva una chica tenés que tirotear 25. Claro. No, pero no es así. Había noches que era... Y bueno. Y nada. Hasta que alguna caía. Eso significa que da igual. Y sí. En ese momento vos querías... Un amigo iba a 10 en flores. ¿Ves por qué las mujeres tenemos que ser exquisitas? Porque si no, da igual. Si no sos la que da igual. Pero yo no me quería poner de novio con una chica. Quería nada más besarla. Pero las chicas solemos tener otra estrategia. Ah, bueno, sí. No queremos voltear a un pibe por noche. No sé si ahora. Ahora me parece que sí. Que compiten incluso. Che, ¿cuánto te comiste? Es la igualdad que querían. Claro. Está bien. Bueno, no, pero no se trata de eso. Vos tenés hijos de justo a la edad que estamos hablando. 20 años. Ah, no le tiré lo de la silla. Ahora llega a la casa y la hija le dice, papá, es la igualdad que yo quería. Yo le dije, mirá, yo le dije que mientras ella quiera, que haga lo que quiera. O sea, el tema es que no caiga con... Ah, ¿sí? Qué canchero que sos. Sí, el tema que no... ¿Y si te cae con un pibe a tu casa? Todo bien, ya ha pasado. El tema es que no caiga con alguien que no quiera. Pará, primera noche de tu hija durmiendo con un pibe en tu casa. Qué loco. No, no, no. A mi casa viene un novio. No, no, un chongo no viene. Ah, bueno, bueno. Mirá cómo... Mirá, 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 mirá. A mi casa. Mirá cómo se puso... ¿Cuál es la diferencia entre chongo y novio? Jarabe. No, no. Jarabe de pico, ¿eh? No, no, pero pará. Un chongo es un tipo que conoce en un boliche. Y bueno, y mirá si cae con un chongo. El tema es... Ah, bueno. Tu hijo tampoco, ¿eh? A ver, reitero. Tu hija having sexual relationship. Ah, la pelota. En tu casa. Dándole a la catarata, traduzco a la gente. Dándole a la catarata. No tengo pruebas, pero supongo que sí. Ha tenido novio. Qué fuerte, ¿no? Yo me vuelvo loco. A ver, qué fuerte. ¿Vieron cómo se les termina el traca, traca, traca? A vos te falta todavía. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Yo lo agarro y lo voy a hacer. Voy a ser terminante. Los más rápidos del oeste acaban de convertirse en monjes. Obvio. En monjes benedictinos. Es otra cosa. Son cancheritos con lo ajeno. Sí. Igual yo le dije que tuviera cuidado con quién va a estar de novia. Qué consoladores son. Te viene con un peronista, ¿qué haces? No, no, no. Lo rasgo. Lo rasgo. Un pibe de la cámpora de tercer cordón. No hay ninguna chancha. Está muy bien educada como para hacer un tamiz de amor. Pero la rebeldía, viste, que le pica por contradecir al padre. Claro, claro. Por lo menos más adelante le dije que tenga guita. ¿Papá? No. Digo. Pobre no. Amo a un camporista, te diré. Claro. No se impere. Papá, yo lo dudaría. Estás saliendo con Guado de Pedro. Hincha independiente. Ah. Mirá. Un bollano. Entre un hincha independiente y un quillenarita. No, no, las dos cosas. Prefiero que sea el rombo. Te empiezan ahí los fines del tema. ¿Qué hace el papá de tu novio? Un sindicalista. Es el pata medina. Bueno, tiene plata, ¿no? No, entregaste todos los valores. Dejaste los valores al pie del camión, che. Acá me ponen molde a Edo. Yo iba molde a Edo. Siempre alguien se acuerda de eso. Ahí había todo como un mito que en el oeste era todo más fácil. No, eso era Pinar de Rocha. Pinar de Rocha también. ¿Quién no fue a Pinar de Rocha? Para frases del orientólogo contemporáneo. No, olvidate. En el oeste había un mito que en el oeste era todo más fácil. Pinar de Rocha es como lo que le gusta a Morán. No, no, yo no iba. Era todavía que vulnerar menos frontera. Porque ya llegabas y el asado estaba puesto. Ya estaba precocido. Es un velocirropto. No soy, al contrario. Era como que siempre hubo un mito que en el oeste iban para adelante. Usted empezó con el trrrrrrrr así. ¿Y es con Diego Leuco a bailar? No, Diego Leuco es otra vez porque es más joven. Estás en Rumón instalado. No, pero para defenderlo a Luca estábamos criados así nosotros. Sí, totalmente. No nos veíamos con nuestros amigos. Claro, claro. Era... Te tomabas un trago y arrancabas. Tenía que conquistar. Y había lugares como que había chicas que no, de ninguna manera. Más predispuestos. Y otros más al oeste que... Yo miré las caras de la operadora, los mira como... Ah, vos del oeste. ¿De dónde sos, Cami, vos? ¿De qué? De San Martín. San Martín. San Martín. No, Cami es re diosa. Cami. Al paso de Cami desmayan los muchachos. ¿De dónde es Cami Divina? ¿Varela? Florencio Varela. Florencio Varela. Ah, te quiero ver ahí, ¿eh? Te quiero ver. Vení, vení. Vení a Florencio Varela. Anímate. Te quiero ver, Varela. Vengan, dice. Vengan, dice. Vení, vení. Caminás saltado como en la película. Te secuestran. Pero aparte, es como dice Lucas, que había lugares en donde era un poco más fácil. Eran garantía, claro. Había un boliche. Yo, por ejemplo, terminé Invicto en Dimensión. No, no confía en Dimensión. ¿Qué significa Invicto? Que ibas todos los años y algo pasaba. Ah. Siempre te levantabas a alguien. Entonces ibas a otros boliches y cuando no pasaba nada decías, che, vamos para allá. Sí, claro. En Kikes no ganaba nada, ¿viste? No, porque eran chetas. Eran todas milipiri de ese momento. Nosotras éramos de lo peor porque decíamos, ¿a cuántos les dijiste que no? Ah, viste. Pero ahora es el revés. ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que son? Bueno. ¿Cuántos te comiste? Ay, yo te gané, me comí cuatro. Cambió, cambió. Cambió el paradigma. Sí, cambió el paradigma. No sé. Ay, Lucas. Yo sigo defendiendo el estilo, la estrategia lenta, sé. ¿A dónde ibas a bailar, Kikes? ¿Y vas a ir? Es que yo era de tu... Ah, de Tucumán. ¿Por qué ahora viniste acá? Pará, cuando llegué acá, llegué a ir a Pachá un par de veces. Ah, Pachá, claro. También al cielo. Al cielo también. Sunset Unido. Oh, ahí rebotamos. Al cielo, a Pachá. Al cielo, New York City. Terrible. Pachá y Sunset Terrible. Pachá estaba buenísimo. Pachá estaba muy bien, sí. Pachá estaba... El amigo Palmer, le mandamos un beso. Sí, un beso, Gustavo. Gustavo, yo iba a Cú de Pinamar. Cú, qué lindo Cú. Muy lindo el Cú. Muy bien. Es chocolate en Mar del Plata. Engelberg. Engelberg, ese es lo más. Y un poquito, un poquito, un final ahí de Cemento, ¿era? ¿Cemento era? O New York City. New York City, sí. Esa, pero era el final ya. Ya era un boliche brasileño que estaba de moda. Ah, sí. Cerca, cerca a La France. Sí, total. A dos cuadras de La France, Sarmiento. La France. La France. Me suena un montón, ¿eh? Sí, 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 sí. Maluco. Sí, Maluco de Polisa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ese era de lo que te gusta a vos. Sí, claro, claro. Ahí había. No les voy a preguntar si iban a Esperanto. No, nunca fui a Esperanto. No, no fui nunca a Esperanto. Era de otra época. Museum. Museum tuve una etapa... Ay, no lo tengo ahí. Mi mujer dice Muldo, Paladium. Paladium. Paladium no sé. Paladium me hace preguntar. Ah, tu mujer está escuchando aquí. Cuente algo para que... Yo no la conocí en el boliche. Ah, claro. En Museum era lindo porque había muchas extranjeras. Claro, no me acuerdo. Acá me ponen que en Pinar de Rocha era Alto de Roche. Creo que nunca fui a Pinar de Rocha. En Museum es en Perú. Acá en el centro. O sea que Daniel iba a levantarse una sueca. Milipilis. Milipilis extranjera. Iba directamente a eso, extranjera. Claramente porque era... ¿Y cómo hacía? Si hablaba, no sé... Se hablaba en castellano, otra en inglés. Y bueno, chamucha. Eufalo portugués. Le tiraba todo claro. ¿Preguntan si ibas a América vos? No. ¿Qué es América? Nunca fui a América. No. América es un boliche gay. ¿Boliche gay? Ah, por eso preguntan. No, señora me contó que iba a América. ¿Sí, existiendo eso? Sí, sí, porque tenía amigos gays. Y se divertía mucho. Ah, donde ahí en... Gascón. Gascón, en Florestal McDonald, en Medrano. A la vuelta de Acuas. Claro. ¿Ahí no fuiste nunca? Por ahí digo una barbaridad. No, 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 no. Por favor. Pero siempre era muy bueno. Yo tenía... No, no, lo voy a decir. Tenía algunos amigos gays en la facultad. Y salir con mis amigos gays era muy bueno porque las mujeres que rodean... Se soltaban. Claro. Está a punto de... Uy, está a punto de banquinear. No, 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 no. Era, o sea, era como una especie de buitre de la diversidad. Carroña, carroña. Pará, pará, pará. Terrible. Pará. Salías con tus amigos gays y se encontraban con chicas y comías mucho. Sí. ¿Y las chicas te dan bola también? También. Bueno, Cristina. Y gran pase. No lo puede creer. Ahora hay que hablar del DNU. Me sentí carritos hoy. No, 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 no Gracias.